¡Connet compañeros! ¡Somos aquí en un café con Netflix! ¿Dónde está el café? Aquí Eso es el café, ¿vale? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la realidad virtual de Sony Muy cortito esto, ¿vale? Solo quiero poner la noticia La noticia es de IGN, de donde la he sacado yo ¿Cuál es la noticia? Pues resulta que han anunciado el precio de las Playstation VR, ¿vale? O la realidad virtual de Sony para su Play 4 No tengo mucho más que decir al respecto de las cosas que ya he comentado por Twitter Pero básicamente no las compréis hasta que haya juegos Porque los de One se la compraron de salida y todavía están un poco como comiéndose los mocos, ¿vale? No voy a hablar de por qué está tan barata Que en realidad necesita la cámara para alguno de los juegos que tiene que ser Así que pasaría de 399 a 450 Pero igualmente sigue siendo más barata que las demás Porque básicamente sus prestaciones son menores No necesitan más, ¿vale? No tengo mucho más que decir Simplemente esperado, por favor, si alguien la va a comprar Espérense hasta que haya juegos Por favor, en cuanto las saquen a la venta No empecéis ahí a hacer cola Porque los de One hicieron lo mismo Y mirad cómo están Que se lo están comiendo vivo en todos los foros de consolas Todos para allá a comerse a los de One Porque claro, no tienen juego Pues lo mismo ¿Vale? Ale Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!